Ojo en los ojos caracales y hay luz Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Domingo de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Pueblo del Señor Rebaño que Él guía Bendice a tu Dios Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Pueblo del Señor Rebaño que Él guía Bendice a tu Dios Aleluya Igno Cristo el Señor Como la primavera Como una nueva aurora Resucitó Cristo nuestra Pascua Es nuestro rescate Nuestra salvación Es grano en la tierra Muerto y florecido Tierno pan de amor Se rompió el sepulcro Se movió la roca Y el fruto brotó Dueño de la muerte En el árbol grita Su resurrección Humilde en la tierra Señor de los cielos Su cielo nos dio Ábranse de gozo Las puertas al hombre Que al hombre salvó Gloria para siempre Al Cordero humilde Que nos redimió Amén Salmo 117 Antífona Bendito el que viene En nombre del Señor Aleluya Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Diga la casa de Aarón Eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor Eterna es su misericordia En el peligro Grité al Señor Y me escuchó Poniéndome a salvo El Señor está conmigo No temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo Y me auxilia Veré la derrota De mis adversarios Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que confiar en los magnates Todos los pueblos me rodeaban En el nombre del Señor Los rechacé Me rodeaban cerrando el cerco En el nombre del Señor Los rechacé Me rodeaban como avispas Ardiendo como fuego En las zarzas En el nombre del Señor Los rechacé Empujaban y empujaban Para derribarme Pero el Señor me ayudó El Señor es mi fuerza Y mi energía Él es mi salvación Escuchen Hay cantos de victoria En las tiendas de los justos La diestra del Señor Es poderosa La diestra del Señor Es excelsa La diestra del Señor Es poderosa No he de morir Viviré Para contar las hazañas Del Señor Me castigó Me castigó el Señor Pero no me entregó A la muerte Ábranme las puertas Del triunfo Y entraré Para dar gracias Al Señor Esta es la puerta Del Señor Los vencedores Entrarán por ella Te doy gracias Porque me escuchaste Y fuiste mi salvación La piedra Que desecharon Los arquitectos Es ahora La piedra angular Es el Señor Quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día En que actuó el Señor Sea nuestra alegría Y nuestro gozo Señor Danos la salvación Señor Danos prosperidad Bendito el que viene En nombre del Señor Los bendecimos Desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Ordenen una procesión Con ramos Hasta los ángulos Del Señor Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío Yo te ensalzo Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito el que viene En nombre del Señor Aleluya Cántico de Daniel Antífona Cantemos un himno Al Señor Nuestro Dios Aleluya Bendito eres Señor de nuestros padres A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito tu nombre Santo y glorioso A él gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres En el templo De tu santa gloria A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres Sobre el trono De tu reino A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres tú Que sentado Sobre querubines Sondeas los abismos A ti gloria Y alabanza Por los siglos Bendito eres En la bóveda Del cielo A ti honor Y alabanza Por los siglos Criaturas todas Del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo Con himnos Por los siglos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cantemos un himno Al Señor Nuestro Dios Aleluya Salmo 150 Antífona Alaben al Señor Por su inmensa Grandeza Aleluya Alaben al Señor En su templo Alabenlo En su augusto Firmamento Alabenlo Por sus obras Magníficas Alabenlo Por su inmensa Grandeza Alabenlo Tocando trompetas Alabenlo Con arpas Y cítaras Alabenlo Con tambores Y danzas Alabenlo Con trompas Y flautas Alabenlo Con platillos Sonoros Alabenlo Con platillos Vibrantes Todo ser Que alienta Alaben al Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alaben al Señor Por su inmensa Grandeza Aleluya Lectura breve Ezequiel Capítulo 36 Derramaré sobre ustedes Un agua pura Que los purificará De todas sus inmundicias E idolatrías Los he de purificar Y les daré Un corazón nuevo Y les infundiré Un espíritu nuevo Arrancaré de su carne El corazón de piedra Y les daré Un corazón de carne Les infundiré Mi espíritu Y haré que caminen Según mis preceptos Y que guarden Y cumplan Mis mandatos Responsorio breve Te damos gracias Oh Dios Invocando tu nombre Te damos gracias Oh Dios Invocando tu nombre Pregonando tus maravillas Invocando tu nombre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Te damos gracias Oh Dios Invocando tu nombre Cántico evangélico Antífona Todo el que hace La voluntad del Padre Es verdadero Hijo de Dios Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Todo el que hace La voluntad Del Padre Es verdadero Hijo de Dios Aleluya Preces Invoquemos hermanos A nuestro Salvador Que ha venido Al mundo Para ser Dios con nosotros Y digámosle Confiadamente Señor Jesús Rey de la gloria Sé tú Nuestra luz Y nuestro gozo Señor Jesús Sol que naces De lo alto Y primicia De la humanidad Resucitada Haz que siguiéndote A ti No caminemos Nunca En sombras De muerte Sino que tengamos Siempre La luz De la vida Señor Jesús Rey de la gloria Sé tú Nuestra luz Y nuestro gozo Que sepamos Descubrir Señor Como todas las criaturas Están llenas De tus perfecciones Para que así En todas ellas Sepamos Contemplarte A ti Señor Jesús Rey de la gloria Sé tú Nuestra luz Y nuestro gozo No permita Señor Que hoy Nos dejemos Vencer por el mal Antes Danos tu fuerza Para que Venzamos al mal A fuerza de bien Señor Jesús Rey de la gloria Sé tú Nuestra luz Y nuestro gozo Tú Que bautizado Por Juan En el Jordán Fuiste ungido Con el Espíritu Santo Asístenos Durante este día Para que actuemos Movidos por este mismo Espíritu Señor Jesús Rey de la gloria Sé tú Nuestra luz Y nuestro gozo Por Jesús Nos llamamos Y somos hijos de Dios Por ello Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Dios Que manifiestas tu poder De una manera Admirable Sobre todo Cuando perdonas Y ejerces tu misericordia Infunde constantemente Tu gracia En nosotros Para que Tendiendo hacia lo que Nos prometes Consigamos los bienes celestiales Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén